como jefas o jefes, como indios, que en el fondo todos son indios. Y nada, eso, lo más importante es lo primero. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos, por dar esta acogida institucional a todos nosotros para intentar que esta sesión sea lo más productiva posible. Un detalle que quiero que sepáis, tenemos la intención de grabar esta sesión, como se ha grabado la de por la mañana, para tenerla y que todo este aprendizaje quede grabado. Si alguno de vosotros tiene algún tipo de inconveniente, que no lo haga saber justamente en este momento, para tenerlo claro y tomar la medida de no grabarlo. Pero si no decir nada, en principio seguimos con la grabación. Voy a explicar brevemente en qué va a consistir la sesión. Ya lo mandamos en el correo electrónico de orden del día. Una vez que hemos hecho esta presentación y está bienvenida, vamos a hacer, como yo, un breve repaso de todos los conceptos, de todas las competencias que hemos ido trabajando durante este MOOC, para intentar afianzar muy brevemente esos conceptos. Porque los verdaderos protagonistas de esta sesión sois todos vosotras y todos vosotros. Y en esa segunda parte os vamos a dar paso y os dijimos que os preparaseis una mini presentación, casi todos vosotros nos la habéis mandado, donde nosotros vamos a compartir la pantalla y vosotros vais a explicar durante un par de minutitos, tres minutos, vais a explicar las dos o tres ideas principales que te llevas de este MOOC y cómo lo vas a aplicar a tu puesto de trabajo o a donde queráis vosotros conveniente aplicarlo. Pues yo creo que ya podemos empezar directamente con el repaso. Aquellas personas que no nos hayan mandado, no os preocupéis que no nos han mandado transparencia porque os daremos voz y directamente podéis contarnos vuestra... podéis responder a esas dos preguntitas en directo, ¿vale? Sin tener que compartir nada. No, no, perdona. Ha entrado Laura Morente, ¿vale? Sí, Laura, la tengo... que no ha comentado que se tiene que ir un pelín antes. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues intentaremos, Laura, dentro de lo posible darte... darte... darte justo al principio, ¿vale? De los participantes. Gracias. Es que tengo otra conferencia a seis y media aproximadamente. Vale, vale, no te preocupes. Como veis, ahora mismo estamos todos de videoconferencia. Esta creo que es mi cuarta del día y luego me queda otra. Esto es casi que me reúno mucho más ahora de lo que me reunía antes. Hemos salvado barrera. Paso a compartir pantalla. A ver que os vea todos. Un minuto. Un minuto. Sí, vale. A ver que me va a cargar la presentación que vamos a compartir. Si le apetece a mi ordenador. Yo creo que de este estado de alarma mi ordenador no sale. Le estoy dando un nivel de estrés considerable. Estamos en ello. Bueno, de todas maneras, recordáis que el MOOC está dividido en cinco módulos. Un primer módulo, que era un módulo de competencias digitales para intentar. Es un módulo, en verdad, transversal. Aunque tenga esta introducción en la parte inicial del MOOC, es un módulo transversal. Porque, en verdad, lo hemos ido trabajando a lo largo de todo el MOOC. Lo que hemos intentado es crear cultura de competencias 2.0. ¿Vale? Ya parece que está entrando. No se ve. Ahora se ve algo. Sí, sí se ve. Sí se ve, ¿no? La velocidad de mi ordenador está un poco... Está un poco... Bueno, lo que estamos diciendo, lo que se pretendía es crear cultura digital. De tal manera de que lo que salgamos de aquí, todo lo que hayamos trabajado a lo largo de tanto de este módulo A como del resto de los módulos, sea otro aprendizaje independientemente de la competencia directiva que hemos intentado. Para ello, ¿os acordáis que hemos intentado...? Se nos pedía que creáramos un blog, ¿vale? Que hemos tenido un éxito total porque tenemos 337 blogs creados. Un embargo... No va a tirar ahora mismo. No tira, no tira. Bueno. Una pena, pero no tira. Ahí está dando vuelta. Bueno, habíamos creado 337 blogs. Y, en verdad, también sirve para auto-evaluarnos. Y, además, una de las actividades que nos pedía al principio, nos pedía diciendo cuáles son actualmente nuestras competencias digitales, en qué punto nos encontramos. Y nos sirvía para vernos dentro de nosotros mismos, para ver dónde estábamos dentro de estas competencias 2.0. Una vez que queramos blog, luego a lo largo de todo el resto del curso, hemos ido trabajando con una serie de herramientas que en verdad también son el objetivo de este primer módulo, porque hemos tenido que trabajar en Canva para hacer Dafo. Hemos tenido que trabajar con geniales y hemos tenido que trabajar con una serie de herramientas, trabajar siempre con nuestro blog para publicar las actividades. Hemos tenido que trabajar con una serie de herramientas que sin darnos nosotros cuenta y siendo objetivo otra vez al de este curso, nos ha ayudado a trabajar y a cambiar nuestras competencias que tenía. Una vez que pasábamos de este primer módulo, con los 337 blogs, también, como veis, nos ha ayudado para crear una comunidad una comunidad con cerca de 1.000 personas ya en Facebook y también a trabajar con redes sociales. Es otro de los objetivos con los que hemos trabajado. Llegamos ya al primer módulo, el módulo B, de Gobernanza y Dirección Pública. Que ya nos lo decía, trabajamos en tres módulos, el de la función directiva pública, ya Carlos Suso antes ha hablado de la reflexión que Manuel Zafra nos hace en uno de los vídeos. Esa tensión de legitimidades que nos encontrábamos, ese triángulo que teníamos de una idea valiosa con un respaldo político y con una viabilidad técnica. Ya hemos trabajado esa función directiva pública, que conectábamos con la gobernanza y la gestión pública. Gobernanza y gestión pública que los unía un concepto, que era el concepto de creación de valor público. Estos son los tres conceptos básicos con los que hemos dividido este módulo. Y en este módulo se pedía una actividad, una actividad que ha sido muy interesante y que ha tenido aportaciones, la verdad que muy a destacar. Que era la creación de un glosario de términos relacionados con estos temas. Y se han hecho 322 entradas en este tema. Pasábamos luego a un tercer módulo sobre la perspectiva estratégica de la dirección pública que han dinamizado Marí Nieves y Pepe González, nuestros dos compis del IFAPA, donde con tres apartados teníamos que definir, nos hablaba de definir, la importancia de definir un marco de referencia estratégica, hablando de misión, de visión y de crear cultura organizacional. Hablando también de valores, a través de una dirección por valores. Y haciendo un análisis del entorno. Y para hacer análisis del entorno se introducía una herramienta, una herramienta que es muy necesaria, es introductoria, pero que es muy necesaria. Que era la realización de un DAFO CAME. Un análisis DAFO y un análisis CAME que estuviera relacionado. La actividad se pedía precisamente realizar un análisis DAFO y hemos tenido 280 análisis DAFO. Nieves, ¿cómo seguíamos con el módulo D? Pues en el módulo D ya no son 280 DAFO. En el módulo C quería decirte que ya no son 280 DAFO, son 290 DAFO. La verdad es que no paran de entrar y creo que es una satisfacción ver la gran acogida y el trabajo de todas las personas que están aquí dentro del TUMO. También aquí tenemos la transparencia del encuentro digital. Fue un encuentro fantástico en que ponentes con muy elevado nivel, contamos con Ray Cazorla, que bueno, pues nada más y nada menos que está nominado a premio Nobel de la Paz, que es un referente en liderazgo en valores. Contamos con Rosa Siles, que es la directora gerente de Analicia Emprende y con Jesús García Tello, director digital de una gran consultora que tenía un amplio conocimiento del sector público. Ellos nos hablaron durante una hora del emprendimiento como transformación de las organizaciones, siempre utilizando un método para el emprendimiento y cómo había que facilitar las conexiones dentro y fuera de las administraciones públicas para trabajar de forma colaborativa, dando visibilidad y transparencia a nuestras actuaciones y creando marcos de innovación. Participaron 90 personas en este encuentro. A día de hoy tiene 500 visualizaciones y os invito a todos los que estáis aquí, si no lo habéis hecho, a que lo veáis porque realmente el aprendizaje que tuvimos con él fue muy importante y merece la pena. Después nos sumergimos en el módulo D, de competencias directivas y estilo de liderazgo, ética y responsabilidad pública. Las competencias directivas se definían en este módulo como el conjunto de habilidades, actitudes, conocimiento y valores que se aplican en nuestro trabajo. Y esta competencia es una característica personal que nos lleva a comportamientos de éxito. Vimos en este módulo el modelo ICB, de Spencer y Spencer, y los motivos que nos impulsan realmente a actuar. En la base de ICB estaban los motivos que representan la energía que nos impulsa y, por otro lado, están los valores. En la parte superior es la parte racional que nos dirige a lo que nos importa. Encontramos tres motivaciones básicas. En la consecución de logros, de metas, la filiación, llevarnos bien, y el preocuparnos por nuestro prestigio, por nuestra representatividad y poder. Primero, nos habló en este módulo del liderazgo situacional. Ese que se adapta a cada situación, al nivel de desarrollo de los equipos. Y es muy importante para influir en el clima de trabajo. En un clima de trabajo, se puede incrementar en un 30 o un 40%, según el módulo de los cuatro círculos de Goleman. También se habló durante este módulo de los seis estilos de liderazgo. El liderazgo directivo, orientativo, relacional, participativo, imitativo y capacitador. Con recomendaciones para el desarrollo y mejora de cada uno de ellos. Pero lo que tiene al final que funcionar es que el liderazgo tiene que ser como una palanca de cambio, como decía esta mañana Carlos. El ejercicio del liderazgo se debe aplicar según el momento. En este módulo, os pedimos que hicieses un catálogo de competencias directivas. Y a día de hoy, hay más de 270 catálogos. Pasamos más adelante al módulo E, que empezó hace poco, el módulo E, el 13 de abril. Y que estará abierto hasta el final del curso, el 29 de abril. Este nos habló de las claves actuales del ejercicio del liderazgo. Del liderazgo innovador. La organización ahora mismo requiere otro tipo de profesionales. Ahora mismo tenemos que pasar de esa administración normativa y gestora a una administración relacional. Hay que buscar la interrelación con todos los agentes, conexiando la información y la comunicación y el impulso de nuevos proyectos. Hay que trabajar de forma matricial, colaborativa, sacando lo mejor de cada uno. Buscando el compromiso y la motivación. Esos son los dos grandes restos de las funciones del directivo. La capacidad de ceder responsabilidad, de que cada cual se responsabilice de su trabajo y cultivar su compromiso. El compromiso, este módulo, nos daba una guía para poder cultivar este compromiso. Y el equipo debe establecer unos propósitos compartidos y marcar un rumbo a seguir. También se habla de potenciar el aprendizaje y la transferencia de conocimiento en este módulo, pero no solo de la forma tradicional, sino también aprovechando las capacidades y el conocimiento del propio equipo y su deseo de compartir para generar valor. En este módulo nos invita a la cultura de innovación como resultado de colaboraciones, reconociendo la diversidad y las distintas capacidades que entrando en contacto, generan esos proyectos innovadores. Se presentó la innovía que nos muestra una ruta no única, sino un marco, una forma con unos recursos y unas herramientas para iniciar el viaje de la innovación. Gracias a, ya esta mañana comentaba la compañera que son más de 100, no son cerca de 100, son más de 100 los proyectos de innovación presentados siguiendo, utilizando esta herramienta en este módulo. Y bueno, ya por último, estamos aquí después de más de un mes, empezamos el día 18 en esta aventura y enfrentándonos a un nuevo reto que ha sido ideado por nuestro querido Carlos y ha sido impulsado con mucha fuerza por él, porque había que dar la posibilidad de tener algo que si bien nos sustituye, pudiera de alguna forma, bueno, pues darnos voz y ponernos cara, tener un momento para compartir directamente eso que no hemos podido hacer directamente por las circunstancias actuales. Es una forma de compartir nuestro conocimiento, pero también nuestras intenciones y nuestras sensaciones. Y entonces, bueno, pues a través de este módulo, pues voy a daros ahora ya voz, voy a dar también imagen, y vais a pasar a vosotros, paso a vosotros que sois los grandes protagonistas, como ha dicho mi compañero Nuno al principio. Gracias por tener el valor de apuntaros y bueno, el orden lo hacemos, lo hemos cogido por orden de inscripción, para que fuera, bueno, pues bastante justo. Y damos primero la palabra, pues doy la palabra a María José Mancilla, trabaja en Educación, una tierra muy querida por mí, porque yo soy granadina, ahí está toda mi familia. Así que, bueno, pues te pedimos que por favor nos des María José las dos, tres ideas principales que lleva del MOOC y cómo lo vas a aplicar a tu puesto de trabajo. María José estaba... Es que creo que María José no... Dentro de pasar lista creo que no lo había visto, pero la sustituimos por Laura, que se tenía que ir antes. Que se va, si quieres... Perdón, por Laura que se va, por Laura. Laura voy a compartir su presentación en un momentito. A ver que se está abriendo. Le he dado a abrir, ¿eh? La voy a compartir mientras pantalla. Si no, pasamos. El ordenador, la verdad, está... Si tienes otra, no, no, no pasa nada. No, le he dado a abrir, lo que pasa que no me hace mucho... ¿Esta es la tuya, Laura? No, esa es de María José, la que está aquí. Esa de María José. ¿Se aplazas? Me tiene que abrir ahí. Esa es la mía. Sí, sí, lo sé, sí. Bueno, pues... Tengo abiertas todas, tengo abiertas todas preparadas para cuando lleguéis. Lo pasa a Laura como la teníamos al final y le hemos pasado adelante, pues no me la abre. Le he dado a abrir y no me la abre. Bueno, Laura, te damos paso en segundo lugar, ¿vale? No hay problema, todavía tengo tiempo de suena. Pasamos entonces con el orden que teníamos más previsto. Vale, sí, perdón. Que era... Si no estaba María José Mancilla, le hemos pasado a María Milagrosa Granados, que sí la tenemos por aquí y que aquí tenemos su presentación. Te tocó la primera. Yo no quería hacer la primera. Pues te tocó. Realmente yo no tengo experiencia como personal directivo, soy trabajadora social de la Delegación de Igualdad, Políticas Sociales y... y todo eso. Y lo que hacemos en mi puesto de trabajo, lo que hago es valorar la dependencia. Ha saltado otro. Ya te pongo la tuya. Mi ordenador ya quedó hoy va con retardo. Ya. Me la tienes. A mí, bueno, primero lo he hecho mal. He puesto tres diapositivas en vez de dos, pero bueno, después me di cuenta y no sabía cómo... qué quitar, la verdad. No es... Para mí... Son ideas principales. Para mí, bueno, la dirección por valores imprescindible de trabajar en una administración pública, sino por valores, ¿cómo? Más en mi puesto de trabajo actual que trabajamos con personas con dependencia. De hecho, creo que somos los primeros que hemos empezado con teletrabajo en la Junta de Andalucía. Nosotros, si sabéis, nuestro puesto de trabajo va por valorar en viviendas particulares, por casas, y nuestro trabajo lo hacemos en parte en nuestras propias viviendas, con equipos informáticos de la Junta de Andalucía con teléfonos corporativos y parte del trabajo está dentro... Bueno, es en un despacho en nuestras propias casas y se envía de forma telemática. ¿Cómo? Pues yo he puesto para esto pues he puesto a mi jefe actual como directivo y eso, para mí la idea más importante es la que aparece en la tercera diapositiva que es la capacidad de adaptación que tenemos. ¿Por qué? La capacidad de adaptación no es simplemente cómo dirigir un equipo, que en este caso sí lo es, de adaptación en el sentido de que tenemos que ir a diferentes domicilios, diferentes poblaciones con diferentes capacidades, cada una de ellas. No es lo mismo trabajar en una ciudad que en un pueblo, no es lo mismo en una... y nuestros jefes, yo he haciendo este curso, además de todos los trabajos, he hecho como un reflejo de él, como mi jefe Rafa y la capacidad que tiene él de adaptarse a todas nuestras circunstancias. Empezamos cuando hablamos con él pues tenemos un montón de problemas, todos, todos, un montón de problemas porque valoramos desde niños pequeños a personas con Alzheimer, personas que tienen que estar acompañadas, es diferente todo. No sé cómo aplicarlo a mi trabajo, pues a mí me gustaría seguir de una forma, bueno, por concurso o de una, bueno, en mi futuro de conseguir un puesto directivo, ahora mismo no es la situación, pero bueno, en mi futuro creo yo que está dentro de intentar de conseguir un puesto de dirección. No sé, no sé qué más comentar. Seguro que lo consigues, seguro que lo consigues, estás empezando a formarte y estás en el camino y seguro que lo vas a conseguir. Me encanta, me encanta tu presentación, la inicias con la identificación de los objetivos estratégicos, de, bueno, pues hablando de la planificación estratégica tan necesaria para poner una vista en el futuro y tener una hoja de ruta, un camino a seguir y por supuesto que cuando hablas del liderazgo, de ese liderazgo con capacidad de adaptación tan necesario, tan necesario que en nuestra administración y en cualquier ámbito de la sociedad es una de las principales características, esa palanca de cambio que sabe adaptarse a la situación, yo coincido mucho con tu reflexión y me encanta el aprendizaje que nos ha estado hoy trasladando. Muchas gracias. Bueno, a continuación le toca a José Ramón, a José Ramón Teva, trabaja la Diputación de Jaén. José Ramón, ¿está? José Ramón, ¿está? ¿No se le escucha? ¿Ahora? Ahora se te escucha José Ramón. José Ramón nos hizo una videopresentación, un vídeo, pero yo creo que teniéndote a ti lo hemos visto, la verdad que nos ha gustado mucho, pero visto que te tenemos aquí en directo, yo creo que es mejor que nos lo cuentes tú en directo lo que has visto. No tenemos presentación para compartir, pero sí te queremos escuchar. Sí, bueno, yo es que había mandado un vídeo de dos minutos que me cuesta el trabajo realizarlo para ajustarme al tiempo y lo que pasa es que ahora no tengo preparado ninguna diapositiva aquí para hacer referencia. No hace falta, simplemente comentanos lo mismo que nos mandaste en el vídeo, pero en directo. Bueno, pues simplemente en principio presentarme, yo soy José Ramón Teva, soy de Jaén, he trabajado siempre, fundamentalmente en la administración local, tanto en ayuntamientos como en la diputación provincial de Jaén, donde ahora he empezado otra vez y he estado en puestos tanto de directivos como de técnicos, porque empecé con una escuela taller en Cabral de Santo Cristo, luego también en diputación he llevado algunos programas, siempre he estado ligado a programas cofinanciados normalmente con fondos FEDE y por eso siempre he estado entrando y saliendo. Y bueno, lo que sí, el curso me ha encantado, la verdad es que era difícil recoger solamente dos ideas porque todo me ha parecido muy interesante. Cuando hice la presentación recogí las dos ideas que en aquel momento tenía, luego he seguido avanzando en el curso y hasta el final me ha parecido bastante interesante. todo, enhorabuena a todos los que habéis participado en él porque habéis hecho un gran trabajo. las dos ideas que yo recalcaba en aquel vídeo era por un lado la elaboración del blog que me ha parecido muy interesante, yo le veo unas posibilidades futuras muy grandes tanto para comunicar ideas, acciones y si no es por este curso pues jamás me hubiera puesto yo a hacer esas actividades. y luego también me interesó mucho el tema de las competencias donde ahí en la presentación que yo envié pues hacía un pequeño repaso de lo que había visto más interesante y lo que más me interesaba era una definición que venía en uno de los documentos que se nos facilitaban que era que las competencias es aquello que hacen los mejores en sus puestos y de ahí salía luego todo el estudio que se hace para llegar a qué es lo que tiene que hacer uno para ser el mejor en esos puestos. Y bueno, luego ya he seguido avanzando y el último módulo también me ha parecido muy interesante y me ha parecido interesantísimo la práctica que hemos elaborado con Innovia. No conocía ese sistema de innovación y me ha parecido muy bien estructurado y estupendo y espero aplicarlo de aquí en el futuro. Aunque es difícil innovar porque cuando lo que veo yo es que hay pocos directivos innovadores y entonces cuesta trabajo llevarlo esto a la práctica profesional. Y nada, lo he dicho que enhorabuena por vuestro trabajo porque ha sido un curso interesantísimo. Muchas gracias José Ramón, paisano, yo soy jimense también. Sí, dejé aquellas tierras ya cuando era un pequeñajo y sigo yendo mucho y sigo siendo jimense a tope. Aportaciones a tu comentario está el tema de la innovía. La innovía es una herramienta que ha desarrollado la Junta Andalucía que de la que podemos coger lo que querramos. Es una herramienta que se nos pone a nuestra disposición cuando queremos hacer un proyecto innovador. ¿Hay que seguir todos los pasos que pone la innovía? No. ¿Nos puede y nos ayuda a ser una guía? Sí. ¿Nos puede servir como nosotros desde un punto de vista directivo? Nos puede ayudar pero se puede también aplicar en otro apartado. Es una guía, es una metodología que nos permite una herramienta para ayudarnos siempre que tengamos un proyecto innovador que lanzar. Se puede aplicar a la administración pública o fuera a la administración pública. Es una herramienta. Nosotros la hemos querido adaptar para nuestra situación en concreto. Esa situación en la que nosotros como personas con algún tipo de interés en la dirección pública nos puede ayudar para realizar proyectos innovadores y proyectos que además son cada vez más necesarios en las administraciones públicas. Por otro lado, estamos hablando de, me ha gustado cuando he hablado de competencias, efectivamente, las competencias, la definición que ha dado para cada vez desarrollar nuestras competencias para ser mejores en nuestros puestos pero no solo nosotros sino desde un punto de vista directivo nosotros y todas las personas que podamos tener en nuestro cargo o todos los colaterales que tengamos trabajando con nosotros. Y efectivamente, es así, José Ramón. Bueno, agradecerte mucho tu participación y seguimos con la siguiente persona. Yo creo que le podemos pasar ahora la palabra a Laura, ¿vale, Marín Nieves? Vale. Hacemos un pequeño salto en nuestro guión y tenemos un guión como en los Oscars y después le pasamos la palabra a Laura que ahora sí se me había abierto su presentación que yo la he visto. Voy a compartir si mi ordenador vuelve a querer. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mientras no no carga la presentación hago yo la mía. Yo soy Laura Morente y trabajo en Diputación de Málaga. Trabajo en el servicio de Educación y Juventud y llevo tres meses con funciones directivas así que mi experiencia es muy corta. Por eso tenía mucho interés en hacer este curso. Ya lo hice el año pasado pero no pude asistir a la reunión presencial porque estaba en un congreso profesional y entonces este año lo he repetido con la idea de asistir a la reunión presencial y se ve que este año tampoco voy a poder asistir. Pero bueno, la vamos a solventar así. Como os digo, llevo solo tres meses con funciones directivas y entonces quiero empezar mi conclusión del curso por el principio y creo que es por el valor público de aquello que hacemos cuando hacemos gestión pública y pienso que es muy importante comprometernos con ese valor público y aprender a medir el impacto de la gestión que realizamos. Si pueden no, nos pasará la siguiente, por favor. Gracias. Pues como decía, creo que es importante comprobar el valor de la gestión pública que realizamos. Pienso que desde la empresa privada es muy sencillo. Un directivo privado tiene muy claro cuál es su cuenta de ganancias, cuáles son los beneficios que está generando a su empresa y tiene muy claro si al público le sigue interesando el producto que está vendiendo o no. Pero a un gestor público le resulta muy difícil comprobar y conocer el impacto del resultado de las acciones públicas que lleva a cabo. Y esto creo que es mi preocupación en estos momentos, tanto en mi servicio de educación como en mi gestión pública que estoy iniciando. Y me parece muy importante conocer ese impacto porque además pienso que tenemos que convencer a la sociedad de que los recursos públicos que estamos utilizando para llevar a cabo nuestras acciones pues tienen un sentido, tienen un beneficio y están utilizándose bien, se están utilizando para solventar problemas de las personas, problemas sociales. pero me pregunto, ¿el impacto que generamos de verdad es proporcional al coste que utilizamos, a la cantidad de dinero público que invertimos? También me pregunto, ¿conocemos realmente el impacto de aquellas actividades que llevamos a cabo en la administración pública? Y también, como última pregunta, ¿sabemos transmitir a la población, a los ciudadanos el impacto de lo que hacemos desde la administración pública? Y para mí todo esto pues creo que es lo que ahora mismo me mueve y más me interesa. Creo que hay muchas dificultades para medir el impacto de lo que hacemos, tanto en el contexto como en los resultados a largo plazo, como, bueno, en la falta de tiempo, normalmente no nos dejan tiempo para evaluar, vamos siempre a caballo de las circunstancias. Pero también pienso que es culpa nuestra porque no diseñamos los proyectos pensando en que hay que evaluarlos. los diseñamos con otros objetivos que no siempre van dirigidos a comprobar el impacto del proyecto. Y pienso que eso es algo que deberíamos depararnos y pensarlo al inicio del diseño de cada uno de los proyectos que pensamos llevar a cabo. Si puedes, por favor, no nos pasamos a la siguiente. Aquí yo hago un ejercicio, un intento que espero que me ayudéis vosotros a completar de ideas que ayudarían a medir ese impacto de nuestro trabajo. Y creo que la primera de todas es tener claro que nuestro compromiso es con los problemas de la sociedad, no con los gestores políticos, ni con la propaganda de nuestros servicios, ni con colgarnos medallas individuales. Yo creo que si tenemos claro para empezar que el compromiso debe ser con los problemas sociales, ya empezamos con un buen pie. En segundo lugar, pienso que es necesario conocer las necesidades de la población. Las necesidades, por un lado, que la población siente que tiene, pero por otro lado, que no es lo mismo las necesidades reales de esa población. Y para conocer esas necesidades, pues pienso que es imprescindible escuchar a las personas, establecer canales de participación comunitaria. Yo siempre digo que ahí fuera hay gente inteligente y que tenemos que contar con ellas y que tenemos que escucharlas y que tenemos que dejarles un canal abierto para que puedan comunicarse con la administración pública. Y por último, volver a insistir en diseñar los proyectos pensando en medirlos, en comprobar qué estamos consiguiendo con esos proyectos. Yo creo que os puedo poner un ejemplo muy claro y también os puedo dar mi opinión al respecto. En el poco tiempo que llevo, en los tres meses que llevo trabajando en este plano, porque yo vengo de un mundo donde la medición de los objetivos era muy clara, lo teníamos clarísimo y no había ningún tipo de la docencia universitaria, allí está claro. El objetivo que hace, la evaluación que hace, los resultados, son el número de alumnos egresados, el número de alumnos que trabajan después de su carrera, está clarísimo y de pronto me encuentro en un contexto muchísimo menos claro y más confuso a la hora de medir impacto, por eso me interesa. Y bueno, como resumen de mi opinión personal, creo que atendemos demasiado a objetivos mal definidos, creo que no nos coordinamos bien entre las distintas administraciones públicas y que deberíamos de centrarnos en mucho menos objetivos, más prioritarios, más importantes desde el punto de vista social y sanitario y tener claro que esas son las prioridades y atender a ellas todos, o sea, un poco disparar todos hacia el mismo objetivo y coordinarnos mejor. yo no sé, por poner un ejemplo, ¿atendemos realmente objetivos tan importantes como el paro juvenil? ¿Qué resultados estamos consiguiendo desde todas las administraciones en ese problema que realmente es acuciante? ¿O atendemos realmente a la obesidad infantil, que es una necesidad real de la población andaluza? porque realmente yo pienso que hay muchas iniciativas pequeñas pero muy mal articuladas, muy mal coordinadas y con muy poco impacto real en el proyecto. Entonces, bueno, dejo ahí ese debate abierto para que me ayudéis. Muchas gracias a todos y creo que el curso me está resultando bastante interesante y sobre todo me está ayudando a resolver alguna de esas conclusiones. Gracias. Gracias a ti. Nos dejas unas reflexiones potentes. Nos dejas unas reflexiones con mucha fuerza. Y una pregunta. La verdad que coincido en casi todas. Voy a empezar un poco por donde, bueno, pues por el orden que tú has sido, has llevado. Realmente, bueno, en tres meses te has puesto muy al día de la realidad en la que te mueves y creo que has sacado mucho provecho de lo que estás desarrollando. Efectivamente. Es muy importante encontrar indicadores. Es fundamental tener indicadores para conocer el impacto de las políticas públicas, de cómo se están adjudicando los recursos, cómo se están utilizando los recursos. Debe, todo plan estratégico debe tener, todo plan debe tener un indicador. Es básico, es la primera parte. O sea, cualquier plan que se desarrolle debe tener un indicador de cómo está resultando esa actuación. Si no lo tienes, no está bien hecho el plan. Hay que buscar esos indicadores, hay que tenerlos. en cualquier plan que desarrolle, tanto a nivel personal como profesional. Y evidentemente el impacto debe ser proporcional al coste, ten en cuenta que bueno, también nosotros nuestra orientación es el servicio público. El servicio público no siempre se puede medir por coste. Hay que ser un costo de oportunidad, pero no siempre, no tenemos beneficios, beneficios directos. A veces hay que ir a colectivos menores, que no siempre van a tener una repercusión tan amplia como otros, pero sí que tiene que estar la administración ahí. Entonces, bueno, sí que eso de decisión te la quería hacer, aunque evidentemente hay que buscar el mayor impacto posible. Siempre, siempre hay que buscar el mayor impacto posible. Conocer las necesidades reales de la población, esos canales de participación. Insistimos, insistimos, insistimos a lo largo de todo el MOOC. Y yo, en mi vida, hay que buscar esos canales de interrelación, hay que hablar con todos los agentes, hay que hacer, bueno, la colaboración es básica, gobierno abierto, hay que estar hablando con la sociedad, no podemos estar de otro lado. Es la función del directivo, es la función del día a día del profesional que está al frente de un equipo. Hay que conocer, recopilar toda la información para poder dar respuesta. Si nos falta información, no podemos dar respuestas ni reales. Y bueno, pues por supuesto que hay que diseñar esos proyectos medibles, coordinando todas las administraciones, ahí sí que tenemos que buscar a los colegiados de coordinación, es básico, eso lo apuntaron en el encuentro digital por donde algunos de los temas que apuntaron y que tenemos que avanzar más en nuestras administraciones. Llevas una historia estupenda para tres meses, te animo a seguir, tienes unas ideas muy buenas y gracias por compartirla. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Laura. Bueno, ahora me toca mirar paso a... Ya con Rocío Meliado, espérate un momentito, toca María... Rosa María Martínez. Rosa María Martínez, perdona. Bueno, pues ahora... Ah, no, la presentas tú, ¿no? Sí, pues Rosa María... ¿No, no? Esta es la tuya, ¿no? Sí, esta es la tuya, ¿no, Rosa? Esperas que todavía no la veo. Se ve que estás compartiendo pantalla pero no se ha cargado. Vale, perfecto. Sí, es la mía. Hola a todos. Me llamo Rosa María, trabajo en el Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte de la Universidad Politécnica de Valencia. En primer lugar, quisiera dar las gracias a Alia Ape por darme la oportunidad de hacer el MOOC este que tantos aprendizajes me ha ofrecido. Y por otro lado, también quería dar las gracias a todos los participantes por todo lo que han compartido en el Facebook y en los foros y durante el curso, porque también ha supuesto una gran fuente de aprendizajes. La verdad es que cuando me puse a pensar en qué dos aprendizajes había tenido del curso, me ha costado muchísimo porque el curso es muy bueno y hay muchísimos aprendizajes y muchas cosas para poner en práctica en el puesto de trabajo. Entonces, al final, a mí me gusta mucho el tema de la creatividad, de la innovación, de la cultura creativa y el tema del trabajo en equipo y la gestión del cambio. Entonces, en ese aspecto he cogido el tema de la resiliencia en el sentido de que hay que tener una capacidad especial para adaptarse a los cambios y transformar la cultura de la organización para abordar los problemas que se van presentando en unos tiempos líquidos, una sociedad líquida que cambia continuamente y casi sin darnos tiempo a reaccionar. Hay que tener una visión ágil y rápida para adaptarse enseguida a las circunstancias que tenemos que acometer. Entonces, en este sentido, los tres pilares básicos son conocer a tu propio equipo, autoconocerte tú, saber cuáles son un poco tus habilidades y luego las del resto del equipo de trabajo para saber en qué parte puedes contar con ellos y saber también las potencialidades que tenemos como equipo, como conjunto. Después, otro de los pilares fundamentales es que haya una vitalidad emocional entre el equipo. Es decir, que hay un clima de seguridad y que haya confianza y apertura entre todos los miembros del equipo para poder abordar el problema de una forma global, en conjunto y sin miedo al fracaso o al error más que fracaso. Y, por último, aprovechar todas las conexiones internas, valorar el equipo, los procesos comunicativos dentro del equipo. La comunicación es muy importante tanto externamente como internamente, pero internamente es muy importante y la participación colectiva en la toma de decisiones para fomentar y afianzar el compromiso. Entonces, considero que a la hora de abordar un cambio, estos son los tres pilares fundamentales y que haya resiliencia es también algo de impacto. El segundo aprendizaje es para fomentar la cultura innovadora hay que partir por la curiosidad y a eso añadirle un punto de confianza. Lo del punto de confianza ha sido un poco una alusión a un cuento que habéis puesto como actividades complementarias del módulo que es el cuento de Peter H. Reynolds que me ha encantado, me ha encantado como lo cuenta la chica y me ha encantado lo que en general nos está transmitiendo y es la importancia de depositar expectativas y confianza en las personas para que éstas obtengan su desarrollo personal, profesional y el crecimiento. Entonces, estos son los dos aprendizajes con los que yo me quedaría y me ha costado mucho seleccionarlos porque ya os digo enhorabuena porque ha sido todo perfecto. Muchísimas gracias Rosa María enhorabuena a ti también por esta presentación y gracias por estar aquí con nosotros hoy compartiendo esta visión abordar la gestión del cambio que importante la gestión del cambio que puede venir con grandes revoluciones con grandes problemas como el que nos enfrentamos ahora a nivel global o como poco a poco poco a poco desde nuestro entorno cercano compartiendo visión corporalidad de todas como dices buscando el compromiso y sembrando esa pequeña seguidita de cambio que tú que tú aportas me ha encantado mucho de los pilares que dices conocer al equipo conocerte a ti aportas también una idea de vitalidad emocional que importante es contar con las emociones en los cambios que importante es contar con la emoción en los equipos hay una persona que anda por aquí un día dijo que nosotros somos emociones con piernas y bueno es cierto es cierto que es lo que nos mueve y nos motive nos motiva y lo debemos tener en consideración y contando con todo y cada uno de ellos con su potencial podemos conseguir esos pequeños cambios que necesita nuestro entorno es una de las cosas más difíciles dentro de los de los organismos la gestión del cambio me ha encantado tu referencia al punto de confianza a generar bueno pues esa esa confianza ese líder capacitador que hace que hace falta en todas las organizaciones pues para que la gente se pueda desarrollar se pueda expresar y crear ese marco de innovación y de desarrollo me ha gustado muchísimo la idea que ha aportado es lo que dice el MOOC es enorme pero ha escogido dos ideas preciosas y muy muchas gracias muchas gracias bueno pues a continuación nos habla con Antonio Real que tiene que tener mucho que decir porque cuenta con nada más y nada menos que 31 años de servicio en el SAS como es ingeniero técnico naval en Jerez de la Fuente hola bienvenido Juan Antonio buenas tardes buenas tardes supongo si me veis me oís perfecto ok bueno mi presentación es un poco sencilla simple he hablado un poco más de de mí que de de lo que realmente hago en principio bueno soy ingeniero técnico naval efectivamente maestro industrial de los servicios de mantenimiento del hospital de Jerez desde desde hace bastantes años llevo 32 casi en el servicio de salud y a pesar de que son muchos años y que siempre estamos intentando avanzar poquito a poco pues sigo motivado y cualquier tipo de formación que pueda desarrollar aún más mis competencias mis habilidades mis actitudes y mi forma de ejecutar mi tarea aunque no soy directivo soy jefe y coordino un equipo aunque pequeño pero que tiene una responsabilidad importante en el funcionamiento de un centro sanitario por supuesto que aunque sea hay veces que todos como función pública que somos y los países que tienen la función pública por las cuestiones de avances más rápidos de lo que debemos de las posibilidades de avanzar porque no tengamos medios o que tengamos que inventarlos desde luego lo que estamos sufriendo en estos días y más tratándose en un hospital nos está poniendo a prueba a todos en muchos aspectos de hecho esta cuestión virtual este encuentro virtual también lo es y la verdad es que desde desde el inicio de esta pandemia que estamos sufriendo la verdad es que lo único que hacemos es aprender estamos aprendiendo todos estamos viendo que realmente tenemos capacidades de ejecutar cosas y de seguir adelante a pesar de que las bajas siguen siendo muy altas desgraciadamente pero saldremos y esperemos que saldremos todos a mejor yo mi idea la idea principal pasa la 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 diapositiva no no la idea que resalto del curso para mí principalmente el por supuesto la capacidad de compromiso yo creo que lo que trabajamos es para el público y para lo público tenemos que tener compromiso con ello es decir no no si no nos comprometemos a todo como hacemos ahora creo que no lo hacemos todo bien y y la necesidad ante tu equipo de de ser un líder confiable yo no me considero líder bueno soy un mando intermedio soy un jefe pero yo creo que todos podemos hacer de líderes absolutamente todos si realmente tenemos capacidad y ganas de hacer las cosas medianamente bien parece que ofrecer confiabilidad a los que tienes e integrarte tú como como parte del equipo me parece que es muy importante casi todo lo que lo que lo que hemos visto en el curso todas las ideas las capacidades la forma de ser líder que por supuesto depende de la situación en la que te encuentres actúa de una manera o de otra pero pero me parece que llegan al al agrupamiento y al al generar realmente un equipo motivado que sea capaz de ejecutar las cosas como quiera darle responsabilidades y por supuesto criterio porque hay veces que como decía ahora mismo Rosa María ¿no? en la cuestión del cuento del punto rojo una idea de ese tipo surge en cualquier momento y de cualquiera y te puede sacar de una talladera importante de una talladera importante ¿en qué me va a ser útil? por supuesto en muchas cosas como complemento siempre y y si me ha llamado mucho la atención algo que yo pues no conocía y que sí tengo que mejorar que es la capacidad de liderazgo emocional o sea el ampliar la capacidad de empatía con los tuyos el intentar mantener un grupo de relaciones mayor que motiven aún más al equipo y que por supuesto te lleve a a a conseguir un los objetivos que tú pretendes eh no solo para ti sino para el equipo completo que que mandan ¿no? Quizás bueno yo por los años que llevo pues la mayoría de los jefes que he tenido han sido jefes impositores que simplemente han dicho esto se hace así y ya está y a lo mejor no no tenían capacidad de escuchar otra otra vía aunque fuese quizás más dificultosa pero más acertada con el tiempo o mirando a largo plazo ¿no? Entonces yo creo que la cuestión he hecho un análisis o un punto de referencia final de que hagamos del liderazgo una parte de nuestro de nuestro ADN un cromosoma más de nuestro ADN porque nos va a completar tanto como personas yo intentaré profundizar aún más en la cuestión del liderazgo emocional porque me ha llamado mucho la atención y creo que que tengo capacidad para intentar ordenar mejor mis ideas probablemente con esa capacidad de considerar las emociones tuyas y de los otros quizás yo no hubiera errado en algunas ocasiones Juan Antonio como siempre es un placer escucharte más aún cuando es en persona pero aquí virtualmente también es un placer y una cosa que es característica tuya que ya me pasó la primera vez que coincidí contigo y que ahora me voy a haber puesto como cuando era un niño pequeño y estaba en el Carlos ahora te doy paso cuando era un niño pequeño me ponía a contar cuántas veces decía el profesor una palabra no sé cuántas veces ha repetido en tu intervención la palabra equipo lo has dicho en innumerables ocasiones de coordinar equipo formar equipo motivar equipo es decir has dado ahí en varias varias claves que me gustaría que la tienes tú totalmente interiorizada ¿por qué? porque lo tienes en tu lenguaje lo tienes en tus expresiones Carlos ¿qué querías comentar? para recomendaros porque en las conferencias que están o las sesiones que está habiendo por las mañanas o las ocho y cuarto en el instituto ha habido dos intervenciones muy interesantes sobre gestión de emociones que te recomiendo y especialmente son dos sesiones una sobre las emociones en general y cómo actúan cada una y otra sobre las emociones y la gestión del cambio como tú quieres trabajarte ese área te lo recomiendo porque son rápidos además en estas cosas de escuchar los vídeos si en vez de ponerlos a la velocidad normal los pones a 1.25 se entienden bien y ahorras un poquito de tiempo que andamos siempre muy justo y te coges las ideas que te interesan y creo que te puede ayudar efectivamente está siendo una iniciativa una iniciativa muy interesante que está realizando Eliab aquí tenemos de liderazgo emocional ya en el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman habla algo de liderazgo emocional pero es que él tiene otro libro específicamente para esta parte de liderazgo emocional que te lo recomiendo para para tu tu formación porque tal y como dices estamos aprendiendo cada momento lo que estamos haciendo estamos siempre estamos siempre aprendiendo así que nada Juan Antonio muchísimas muchísimas gracias por tu aportación gracias y vamos a pasar a Álvaro Antonio que creo que no estaba y efectivamente no está Nieves tocaba entonces ahora Raspaldellido desde Belmez Córdoba no ¿está Rafael? sí Rafael sí está Rafael lo que no tengo es presentación tuya ¿no? no es que la tengo en el ordenador que no la no la he podido mandar pero vale pero puedes contarlo te escuchamos muy bajito es que la tengo la comparto ahora si te parece la presentación vale por si queréis mientras preparando el orden le seguirá después de Rafael y la irá Gonzalo que creo que no está Juan Diego que tampoco está y luego va María José de plazas que sí está María José vale después de María José Miguel Ángel Martín que no está Rocío que sí Álvaro que no María Jesús Langa que sí Julio César que sí se te escucha muy bajito a ver ahora ahora perfecto vale bueno bueno muchísimas gracias Alia por no solo por los MOOC que nos oferta sino por todas las iniciativas que que ha puesto en marcha en este periodo tan complicado de confinamiento y bueno pues me gustaría me gustaría sobre todo pues eso daros las gracias pues a todo el equipo docente a todos los compañeros y y bueno resaltar pues que que la administración está 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 siendo un cambio muy grande para todos y que y que bueno que bueno que Rafael le hemos perdido la imagen pero creo que el sonido también se ha quedado bloqueado ¿no? parece ser hay algún ordenador que va todavía peor que el mío el ciudadano nos está demandando demandando servicios digitales y y no y a ver a ver si lo encuentro espérate que está aquí ahí hay muchas cosas desastre ahí hay muchas cosas es un desastre pero bueno a ver si sigo dentro si no prepáralo y te damos paso justo después no te preocupes vale vale casi que mejor vale pues si queréis pasamos a a María José que la teníamos María José Plaza que si la tenía deja de compartir Rafael arriba en el centro un botoncito de stop o Paco que podría quitarle si no está justo en el centro arriba en el centro dejar de compartir ahora quitado perfecto pues vamos al el de el de María José que lo tengo yo por aquí María José estás por ahí ¿no? sí perfecto pues comparto la pantalla y tu turno la ve ya no todavía no ahora buenas tardes soy María José Plaza trabajo en la delegación de igualdad de la Junta de Andalucía estoy muy agradecida a todas las personas que han hecho posible la celebración de este curso tanto al cuerpo de profesores como a mis classmates ya que he aprendido mucho con su enseñanza y aportaciones este curso es un lugar de aprendizaje colectivo término que me encantó para mi blog el curso aporta mucho aprendizaje y muchas buenas ideas me ha costado mucho seleccionar tres os voy a hablar de tres habilidades que debe tener un o una líder si quieren uno pasa a la siguiente listo eso en primer lugar planifica un líder o una líder planifica estratégicamente a varios años vista la persona identifica los objetivos a conseguir define la línea de actuación para conseguirlo y los procedimientos para desarrollar dichas líneas es muy importante planificar y anticiparse tristemente lo estamos aprendiendo con el COVID-19 en mi trabajo voy a planificar más a largo plazo las tareas y posibles problemas que se puedan producir hablándolo con mi equipo y programando reuniones periódicas esto también lo puedo aplicar a mi vida privada en segundo lugar el modelo de liderazgo influye directamente en el clima de trabajo en torno a un 70% hay 6 estilos de dirección el directivo orientativo relacional participativo capacitador e imitativo según en qué situación o en qué momento nos encontremos así aplicaremos un estilo u otro desarrollando una gran capacidad de adaptación a la exigencia de la vida el tiempo nos irá haciendo crecer en la aplicación de estos estilos en el trabajo con paciencia y constancia aprendiendo de los errores las destrezas se van adquiriendo poco a poco con la práctica y por último ¿por qué? ¿por qué hacemos cada tarea? ¿por qué nos levantamos cada mañana? las personas no compran lo que otra persona hace compran el por qué lo hace seguimos a los que lideran no porque tenemos que hacerlo sino porque queremos hacerlo la persona líder informa propone objetivos no impone tiene la habilidad de inspirar a quienes le rodean realizaré las tareas lo mejor que pueda conforme a estas premisas y consiguiendo con mi granito de arena que el mundo laboral y personal que me rodea sea un poco mejor y como dice el título de mi primer blog creado gracias a este curso seguiremos compartiendo y ayudando muchas gracias por la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes cuídense muchísimas gracias María José muchísimas gracias por tu presentación y por tu exposición abordas un tema que importante que importante es la planificación estratégica y a veces bueno pues nos olvidamos de que tiene que ser nuestro de que tenemos que marcar objetivos a largo plazo de ver más allá y de tener unas líneas de actuación para conseguir esos objetivos que tenemos a largo plazo pero no olvides tampoco que a veces el entorno cambia como nos ha pasado ahora y que lo que tenemos que tener muy claro es la visión de lo que queremos alcanzar de lo que queremos conseguir tenemos que tener planes estratégicos muy flexibles capaces de bueno adaptarse a las circunstancias que nos van surgiendo pero si es básico la planificación en nuestra vida me encanta que hayas tomado el liderazgo ese modelo de liderazgo que hace la felicidad de las personas que hace la felicidad del equipo que compagina todos los modelos según las circunstancias y que crea una imagen de referencia a seguir por todo el equipo efectivamente tiene que ser una persona que informe que inspire que se comprometa y bueno pues que tenga todas esas competencias que bueno la Junta de Andalucía tiene un decálogo de competencias directivas que puede definir muy bien cómo debe de actuar y además es un catálogo abierto que puede crecer cómo debe actuar un buen directivo con flexibilidad con pensamiento analítico orientar resultados y desarrollando las personas entonces bueno me ha gustado mucho cómo has ido desglosando hablas de aprender de los errores y cómo has desglosado tu desarrollo y bueno pues yo creo que has hecho un buen resumen en general del MOOC muchísimas gracias María José gracias a vosotros Rafael te damos la segunda oportunidad lo tienes preparado sí sí ya estoy es un powerpoint de dos diapositivas a ver si puedo a ver si me podéis poner compartir pantalla por favor Paco lo tienes abajo en el centro Rafael abajo en el centro con un cuadradito verde lo tienes abajo una flechita una flechita arriba un cuadradito verde pone compartir pantalla baja el ratón abajo vale vale es que lo aquí vale a ver espérate está ahí mira bueno de mira ya está ahí mira lo más importante de bueno que yo que yo saco del curso es que bueno es que debemos de tratar de de servir a la ciudadanía con el mejor espíritu y con bueno yo parto de la base de que de que el empleado público pues tiene esa vocación de servicio prácticamente pues en su ADN y bueno hay que ser consciente de que de que el mundo es muy cambiante de que como se ha comentado en el curso pues que vivimos más en una especie de fluido inestable y voluble que en una cosa sólida esto hace que que tengamos mucha inseguridad incluso muchas veces hasta hasta jurídica con con cambios muy bruscos y que algunas veces pues pues es es complicado de 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 bueno de de seguir dada la celeridad Rafael no vemos la presentación lo vemos en blanco vivimos en un mundo muy tecnológico vivimos en un mundo pues lógicamente que que todos no somos interdependientes y necesitamos pues eh incrementar tanto pues eso la coordinación la colaboración eh entre entre compañeros entre administraciones eh vivimos en un mundo pues que que a todos los niveles pues hay que estar pendiente tenemos que estar pendientes unos de otros ayudarnos eh los objetivos del desarrollo sostenible nos marcan mucho la pauta de lo que de lo que debe de ser una buena labor eh hay demandas acuciantes de de la ciudadanía pues que no no debemos demorar más como es pues una atención en redes sociales y una atención pues más digital eh debemos de ser solidarios eh sobre todo pues con con las personas que que peor lo están pasando en estos en estos momentos de de tanta destrucción de tejido de tejido social y de tejido de tejido económico y por supuesto pues con con las personas que 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 están que han perdido pues pues sus seres queridos y que lo están pasando mal y que eh que están pues en primera línea como batalla pues tenemos tenemos que ser inclusivos dar cabida a todos en eso es muy importante pues los valores de pues de de incluir a las personas con diversidad funcional debemos de de tratar de recibir retroalimentación de la ciudadanía eh hacerles partícipes de los aspectos que que quieren que mejoremos eh por supuesto debemos de incorporar en la administración la vertiente ambiental de sostenibilidad y de y de dar ejemplo desde la administración a la ciudadanía pues pues tratando de de marcar la pauta de lo que debe ser una ciudadanía comprometida y sostenible con el medio ambiente eh también eh eh debemos de de tratar de establecer mutualismos de win-win pues con con sectores pues privados y con con entidades pues que ayuden a la administración a a a a desempeñar pues más eficazmente su su función y luego para para concluir pues para mí destacar en el valor del sector público pues un lema que que era del centro de transfusión de de sangre de de Córdoba que era no ser útil a nadie equivale a no valer nada queremos como funcionarios y como servidores públicos ser útiles a la gente y porque la utilidad o sea para para mí tener valores me hace feliz y además noto que a la gente le hace feliz eh que le le sirvamos y que y o sea es una felicidad digamos compartida pues que que es muy la verdad es que es un plus en el trabajo pues que que es muy agradable gracias no 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 ocultamos pues la preocupación constante que tenemos de de esa búsqueda de seguridad no parece que alcanzamos nunca en entornos cambiantes eh vivimos también con un miedo permanente al fallo a la crítica por parte de pues de todos los que nos observan o los que no los que nos quieren juzgar y también pienso que la innovación es que innovar es caminar hacia la excelencia y que lo que funciona no se debe de tocar o sea eso eso lo lo tengo muy claro o sea eh está claro que que los los tiempos cambian y que la administración si no va al compás de los tiempos pues corre riesgo de de quedarse como algo residual y que pierda interés y y funcionalidad y practicidad para resolver los problemas de la ciudadanía efectivamente rafael deja de compartir pantalla por favor rafael una de las al final no hemos podido ver tu presentación no se ha visto no se ha visto delante eh una de las de las características de la innovación es que tenga impacto para que tenga impacto evidentemente debe de mejorar lo existente si no no tendría sentido no sería innovación vale aquí quisiera hacer varios comentarios también antes lo ha comentado eh Juan Antonio en el tema de los tiempos actuales de los tiempos líquidos que llamaba Bauman efectivamente estamos en un entorno en un entorno totalmente cambiante y tenemos de adaptarnos a a las nuevas situaciones y y tú has hecho un repaso de lo que sería un marco de referencia estratégico eh de lo que sería una administración pública eh genérica porque ha hablado de la misión de una misión de servir a los ciudadanos y ha hablado de unos valores ha hablado de solidaridad ha hablado de espíritu que ha hecho eh aunque sea de forma es consciente ha hecho un ha descrito un marco de referencia estratégico de lo que sería de lo que sería una administración pública eh y otro comentario era sobre las sobre las OEDS el objetivo de desarrollo sostenible fue uno de los temas que tratamos en el encuentro digital con con Rosa Siles con con Raika Zorla y con Jesús García Tello donde ya salió en una colación precisamente la necesidad de la administración y de la empresa privada de 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 tratar el tema de la sostenibilidad y de los de los objetivos de desarrollo sostenible dentro de su planificación estratégica así que es un tema que está en el candelero y que y que las administraciones pues deben de ponerlo encima de la mesa así que muchas gracias Rafael por todo tu por todo tu esfuerzo eh vamos a pasar a la siguiente a la siguiente alumna eh Rocío Gómez que por ahí está eh Rocío tú tenías presentación creo recordar muy cortito una visita así no la veo yo no la tengo le he mandado un ratito ah que has mandado un ratito no entonces no la tengo si es azul pues nada Rocío te dejamos entonces que nos cuentes que nos cuentes tu tu exposición cortito va a ser cortito vale eh bueno primero de todo buenas tardes mi nombre Rocío trabajo para la agencia andaluza de instituciones culturales eh de la consejería de cultura de la junta de Andalucía a lo largo de mi vida laboral eh yo nunca he desempeñado con todos directivos como tal pero si he tenido eh muchísimos jefes algo así como desde que entré en la empresa en el año 2006 aproximadamente yo creo que he visto como 5 o 6 directores de agencias y en cuanto a los sitios públicos en los que he estado he tenido como 4 directores directivos por así decir ¿no? entonces de alguna forma eh primero daros las gracias por este curso que de alguna forma ha ayudado un poco a entender la mentalidad con la que se trabajaba y hacia digamos que caminos se se iban yendo un poco con un poco con eh las formas de trabajar que tenían ellos ¿vale? entonces ahora más que nunca y en estos tiempos tan convulsos que están corriendo si no fuese por la cultura evidentemente pues eh no nos llevaríamos esto como como lo estamos llevando ¿vale? entonces un poco eh todo todo lo que yo he hecho ha ido en relación a que se conozca la agencia andaluza de instituciones culturales y que es lo que hacemos un poco a qué a qué a qué pretendemos quedar esa ha sido un poco mi idea estando en este curso y bueno un poco así para para hacerlo muy cortito muy cortito porque hay más personas me gustaría un poco leeros perdón rápidamente qué es lo que sería para mí personalmente un buen directivo qué es lo que o qué es lo que tendría que hacer una opinión personal dentro de lo que son las buenas prácticas que tendría que desarrollar una persona pues para mí el conocimiento pormenorizado antes de llegar del lugar en el que se supone que vas a dirigir tienes que conocer las diferentes unidades de trabajo y a qué se dedican cada una de ellas que la persona que vaya a dirigir este sitio tenga un bagaje profesional y unos conocimientos para digamos que se puedan identificar situaciones y digamos de alguna forma poder ¿cómo se dice? resolverlas lo antes posible hay que de alguna forma como estas personas directivas son los que tienen el conocimiento técnico algo que es muy complicado son ellos los que tienen que hacerlo sencillo y los que tienen que de alguna forma acercarlo hay posibilidades de innovación en mi sector que siempre se ha dicho que es muy lento que somos un poco la oveja negra si hay muchas posibilidades de innovación en mi sector así lo creo y tenemos la obligación de reformular y de volver a acercarnos a la ciudadanía y no solamente por las redes sociales porque de alguna forma las redes sociales han hecho que todo se impersonalice un poco bajo mi punto de vista y que la gente se haya convertido en número más que en personas entonces hablo de una interacción entre una implementación más fuerte en estas tecnologías evidentemente pero relacionado más hacia lo sentimental hacia lo humano vamos a acercarnos más a la gente cercanía cercanía parece que no pero eso es importantísimo hay que tener también alguien que dirige una unificación de criterios porque no se puede menoscabar el trabajo de las personas que ha habido a lo largo de los años y yo creo que eso sirve para hacer una apuesta en valor de los lugares donde estamos trabajando y sirve para acercarlo también como os he dicho más a la gente ¿cómo se hace esto? con un gran equipo de personas el cual debe estar coheccionado y al cual siempre se le tiene que ir alimentando una y otra vez alimentando bajo mi punto de vista para que puedan salir ideas nuevas la difusión de este conocimiento me reitero las redes sociales son importantísimas y ahí es donde yo implemento un valor fundamental la difusión se hace mediante las redes sociales pero también en el boca a boca eso falta mucho a día de hoy de ahí la referencia que os he hecho antes hacia la impersonalización vamos a acercarnos más a las personas hay personas que por desgracia y más como estamos ahora no pueden disponer de unas redes sociales acerquémonos de ahí que otro de los puntos fundamentales para mí sea la comunicación tanto interna como externa fundamental y para ello se mejoran todos los sistemas que tenemos y por supuesto me reitero profesionalidad de la persona que está dirigiendo el lugar y por supuesto que sus criterios sean los criterios de alguien que siempre vaya a avanzar hacia mejor hacia más conocimiento vamos a decirlo así y espero no haberme hecho muy pesada muchísimas gracias de verdad compañeros ha sido un gran módulo y me encanta el curso estoy inmensa inmersa en la en la actividad hacia ese proyecto que yo os estoy diciendo vamos a mejorar se puede gracias claro que sí claro que sí muchísimas gracias Rocío por todo por todo este razonamiento que comparte hoy con nosotros aplaudo aplaudo tu iniciativa de querer poner en valor y dar difusión a la agencia para la que trabaja de instituciones culturales allí en Almería coincido contigo comunicación la comunicación que importante es interna y externa el boca a boca funciona sigue funcionando no solo las redes sociales también de acuerdo crear una una buena fama la nueva fama la fama es importante y hay que acercarse hay que acercarse por supuesto a la gente pero también utilizar todos los medios que tenemos no debemos de sus mujeres o todos describes a los has tenido bastantes jefes tienen mucho conocimiento de tu institución y bueno pues efectivamente aciertas el buen directivo tiene que tener competencia tiene que demostrar competencia tiene que demostrar capacidad y credibilidad para generar ser cercano ser cercano esa fundamental cercanía ese tipo de dirección que yo entiendo que tienen que utilizar muchos tipos de direcciones pero necesitamos a día de hoy creo yo más que nunca esa dirección emocional más que esa es el liderazgo directivo es el liderazgo que participa con la gente pues una excelente aportación muchísimas gracias Rocío muchísimas gracias y bueno pues ahora le damos paso no sé si estará Alejandro Álvarez Gutiérrez Alejandro no estaba por lo tanto vamos a viajar a Valencia para hablar con María Jesús María Jesús Langa María Jesús ¿qué tal? Hola precisamente al eco de lo que nos dice Rocío a María Jesús la conozco por redes sociales y bueno y la sigo la sigo osiduamente y ahora pues le doy paso a su presentación de genial y que no ha compartido bueno si queréis bueno me presento María Jesús Langa trabajo en la Diputación de Valencia soy una infiltrada sigo bastante a Andalucía se me oye bien porque llevo exactamente desayuno todas las mañanas con vosotros a las ocho y cuarto prácticamente creo que no me he perdido ningún ninguna de los webinars que habéis puesto porque lo que decía Carlos antes es que son espectaculares esta mañana he estado oyendo a Miquel Gorriti que me encanta y la verdad es que creo que se aprende se aprende mucho y además es una muy buena forma de comenzar el día bueno pues considero que lo que pongo en la presentación que las organizaciones nos encontramos formadas por personas y que realmente el éxito o el fracaso de la organización se deberá en gran parte al grado de la felicidad y la motivación que pueda tener el personal ahora justamente más que nunca es necesario que nuestras instituciones se preocupen de tener empleados felices eso creo que tenemos que estar todos de acuerdo porque si no las administraciones se hubieran parado ¿le pasáis? no, no por favor ¿le pasas? digo lo mismo que decían mis compañeros la verdad es que me ha resultado complicado coger que cuál que dos o tres puntos serían los los más significativos porque la verdad es que bueno es espectacular y y ha sido complicado pero bueno me voy a quedar un poco con el tema de la responsabilidad y el de la resiliencia interna el tema de la responsabilidad cómo aplicarlo para cultivar para responsabilizar y cultivar el compromiso es importantísimo en nuestras organizaciones y sobre todo en las más grandes que esto sea posible responsabilizar y cultivar el compromiso y por otra parte el desarrollar la resiliencia de la organización en cuanto a la guía de aplicación unos comentarios que os he puesto como reflexión pues yo os comentaba que bueno mi organización es una organización bastante antigua estoy en la Diputación de Valencia tiene más de 200 años la cultura organizacional es teórica o sea es muy no quiero llamarle arcaica pero bueno son instituciones muy complejas muy pesadas entonces bueno es complicado llegar a ser llegar a ser administraciones relacionales pero pienso que con la paciencia y con la implicación de las personas que la componen se puede conseguir para eso hace falta responsabilizar y cultivar el compromiso en cuanto porque bueno había varios puntos en la guía de esta de aplicación de la impaciencia yo no soy muy paciente pero debo reconocer que en una institución como decía antes de más de 200 años pues hay que ser paciente para que todo cambie es bastante complejo por otra parte también cuando hablo de cuando se habla en el séptimo punto de que no todas las personas están igualmente maduras personalmente considero que eso también es complicado o sea como formar un equipo con personas que no o no quieren o no pueden o no son maduras profesionalmente yo me he estado muchos años intentando coger a personas intentando motivarlos intentando y al final te das cuenta de que no todo el mundo quiere ni todo el mundo está preparado vale en cuanto al tema de resiliencia quería comentar pues lo lo importante que es para para las organizaciones tener una asegurarse una resiliencia interna como decía Linda Gratton que pues eso con tres factores amplificando la inteligencia mejorando en fin lo que pone la transparencia vale mi reflexión pues que hasta ahora hasta ahora estábamos hablando de entornos cambiantes era importante adaptarnos y ser resilientes resilientes pero ahora nos hemos dado cuenta de que hoy ya no es ayer ayer necesitábamos un cambio pero hoy ya necesitamos el cambio sí o sí no tenemos no hay vuelta atrás el cambio ha venido para quedarse y debemos aprovechar para adaptarnos y si nosotros como organización no somos resilientes tenemos un futuro muy corto y más pues en nuestro caso las diputaciones en las cuales se ha cuestionado durante estos últimos años su existencia tenemos que asegurarnos para ello de amplificar esa inteligencia interna de mejorar la vitalidad emocional de la organización teniendo en cuenta de que las personas son lo más importante que es lo que he dicho al inicio sin ellas nuestra institución no va a funcionar y nuestra administración se puede paralizar debemos de amplificar la inteligencia interna deberíamos de cazar lo que a mí me llama me gusta llamarle mariposas nuestros talentos ocultos de la organización esas personas que están ocultas que pueden aportar mucho a la institución y a las cuales muchas ocasiones no se les escucha aprovechar también las conexiones sociales es una pena que cada administración estemos llevando nuestra bandera por una parte gastando recursos tanto económicos como humanos intentando hacer lo mismo sin tener en cuenta de que no tenemos que reinventar una rueda o sea que eso ya es inventado que hay mucha gente trabajando en temas que nos pueden servir y la pena es que las administraciones no se suele utilizar yo veo que vosotros como en Andalucía sí que lo utilizáis en Barcelona también nosotros en nuestro caso es complicado no se no se utiliza lo que lo que se debiera y ya por mi parte pues muchísimas gracias muchísimas gracias María Jesús y fantástica fantástica presentación muy 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 completa primero no eres infiltrada eres querida y bien recibida somos todos funcionarios funcionarios públicos que queremos compartir y creo que enriquece la presencia de personas no solamente de la Junta de Andalucía sino de lo contrario es una es una forma de compartir experiencias genial que estés disfrutando de los desayunos de la webinar de la webinar sigue disfrutando de ellos y bueno pues efectivamente apuntas a lo que nos llega al corazón lo más importante son las personas son las emociones son su satisfacción porque son el gran motor el gran motor de nuestras administraciones y es el recurso que más nuestro capital humano es el recurso que más tenemos que cuidar lo tocas todo lo tocan muchísimos temas tocas el tema de de responsabilizar y cultivar el compromiso me siento identificada contigo cuando has dicho que hay que trabajar con todas las personas pero que no todas las personas están maduras tenemos que trabajar con los recursos que tenemos eso lo aprendemos y bueno los cambios son lentos paciencia poco a poco apoyándonos los recursos mejor en esos talentos ocultos que lo hay que son muchos y yo me siento como tú en la lucha diaria en la lucha diaria pues por por conseguir que todos aporten un poco más de esa capacidad que hay mucha y bueno pues dan la oportunidad a todos y quien no quiera aportar pues bueno pues esa oportunidad se la ha brindado al menos de verdad que hay que luchar por esa esto es un ejemplo de administración relacional estamos relacionando a nivel formativo o sea que yo creo que hay que buscar esas energías y esas compatibilidades con lo que yo creo que es muy importante que estemos aquí juntos buscar esa resiliencia tocar los temas de amplificar inteligencia la utilidad la aprovechar las conexiones las conexiones sociales y es que no puedo estar más de acuerdo contigo cuando dices que hoy no es ayer que ya hemos el mundo ha cambiado y tenemos que aprovechar esta oportunidad ahora mismo estamos todos en casa cambiando nuestros procedimientos cambiando nuestras formas de actuar de interaccionar no podemos dejar pasar este tren es una gran oportunidad este momento para dar una vuelta a nuestras administraciones refrescarla estamos demostrando que podemos funcionar con teletrabajo de otra manera muchos de los procedimientos siguen avanzando es una gran oportunidad me ha encantado tu frase de hoy no es ayer vamos a seguir adelante y aprovechando estas oportunidades has hecho una decisión tan amplia que creo que me quedaría todo el día hablando contigo pero bueno tenemos que seguir avanzando muchísimas gracias María Jesús de verdad un placer y bueno pues ahora damos paso a Julio César usted también viene hola Julio también vienes de fuera de nuestra comunidad autónoma del Ayuntamiento de Mérida quiero comentarte que he reflexionado mucho con tu blog o sea que he disfrutado muchísimo con tu blog el que pones ahora el árbol de la vida y me ha encantado todo lo que ha ido compartiendo en las redes y bueno pues te animo a que nos presentes las ideas hoy pues hola a todas y a todos efectivamente yo igual que María Jesús no me considero infiltrado pero bueno le ponemos el color extra andalucía al MUC la culpa de que esté yo aquí con vosotras y con vosotros lo tiene Turquía y Turquía ¿por qué? porque bueno en un proceso de representación que estuvimos allí en el en el oeste de de Turquía junto con la frontera de Irán en un tema de derechos humanos coincidí con gente de los compañeros y compañeras de Andalucía que están en el departamento de cooperación y bueno la verdad es que a partir de ahí hemos ido trenzando algunas alianzas además de amistad y fue una de las compañeras de allí la que me invitó a participar que ella también iba a participar y que no ha participado ya la he reñido digo no sabes lo que te estás prendiendo con el MUC de dirección pública bueno entonces esa responsabilidad pues la tiene la tiene ella bueno soy soy concejal soy no soy funcionario este es mi tercer mandato municipal que repito en el Ayuntamiento de Mérida el primer mandato me tocó aprender en la oposición el segundo mandato me tocó aprender desde el gobierno 2007-2001 en 2011-2015-2016 hice una parada de recapitulación y de bueno mirarnos hacia adentro y nos fuimos a mi familia y yo a Latinoamérica a Chile y bueno pues desde el 2015 volvimos y ahora estamos de nuevo en la gobernanza en la tarea de gobernanza del Ayuntamiento de Mérida mis tareas son muchas además de las que tenemos delegada pues llevo recursos humanos le estoy intentando dar una vuelta completa a todo lo que es la política de recursos humanos la parte afectiva la parte de redes la parte de alianza es muy difícil trabajar diferentes modelos en instituciones que son muy estancas pero lo vamos a conseguir de hecho lo estamos consiguiendo hoy se ha presentado un proyecto interesantísimo de gestión del cambio que tiene que ver y se va embajadoras y embajadores del cambio y bueno sobre el MOOC muchos aprendizajes muchas ideas algún disenso algún disenso entonces si te parece puedes pasar a la diapositiva central que es donde están cinco ideas de cinco de cinco bloques ahí hay una cosa un cuadrado que se ha debido pasar o hacer algo que se me ahí está bueno aprendizaje soy community manager y nunca me había enfrentado a hacer un blog y gracias al MOOC lo he hecho y además en Wordpress y además no solamente en Wordpress con una cuenta libre sino que he comprado un dominio porque me apetecía hace tiempo estar dándole una vuelta así que gracias al MOOC me he puesto me he remangado y ahí está el árbol de la vida el árbol de la vida que tiene mucho que ver con cómo vamos creciendo cómo se van cambiando las hojas cómo van creciendo ramas nuevas y cómo vamos desechando hojas viejas que al final es desinstalar viejas prácticas en el liderazgo y en las direcciones no solamente es adquirir competencias es adquirir habilidades sino yo creo que también es desinstalar viejas prácticas y esto es como lo de los ordenadores al final tienes que montar parches de seguridad pues igual tienes que aprender a desinstalar cosas que ya no valen sobre todo viejas recetas del módulo B el disenso yo lo aporto en la afirmación que se hacía al principio de gente inexperta que dirige a gente experta yo no estoy muy de acuerdo con eso y no estoy muy de acuerdo con eso porque conozco mucha gente que la transición sin ninguna experiencia de ningún tipo hizo posible que las ciudades de nuestro país se levantaran y no tenían ninguna experiencia pero se consiguió y hoy en día creo que los responsables políticos estamos muy denostados en muchos casos por méritos propios pero yo me considero de aquellos políticos que estamos al frente de decisiones razonables inteligentes que suman junto a equipo y yo me considero que me estoy preocupando todos los días de aprender y no me considero ser inexperto y tengo un equipo de gente fantástica con la que le estamos intentando dar la vuelta por ejemplo a los objetivos de desarrollo sostenible que antes otro compañero planteaba entonces yo no considero que haya gente inexperta dirigiendo a gente experta yo creo que somos gente con más o menos cualificación que se empeñan por hacer cosas juntos con una actitud proactiva pero juntos yo creo que ese es el denominador común y después de aquí del módulo B me quedo con el con el triángulo estratégico además una idea solvente política adaptada a esa idea y después que sea factible viable y que esté alineada con los valores que persigue la institución del módulo C para mí es fundamental yo ya lo comenté al principio fundamental la gestión por valores la misión y la visión son estrategias materiales de diseño son estrategias planificadas pero la parte actitudinal la parte de valores la parte de compromisos la parte que tiene que ver con lo que somos para hacerlos juntos esa es la parte difícil y a mí la gestión por valores me parece apasionante creo que es el motor que impulsa esa actitud para hacer cosas con los demás del módulo D me quedo con los cuatro círculos sobre todo porque yo siempre he intentado una de mis premisas en fabricar cosas juntos en hacer proyectos conjuntos es cuidarnos cuidarnos y me ha encantado saber que el clima de trabajo propicia hasta un 70% de éxitos en el cuidado para mí eso es fundamental el sentirnos queridos cuidados de lo que hacemos juntos y juntas es fundamental porque a partir de ahí se dan otras muchas circunstancias de hecho para mí soy experto en dos cosas una tiene que ver con la participación de la ciudadanía dentro de la gobernanza abierta todo lo que tiene que ver con participación democrática de la ciudadanía para mí es algo que me ha acompañado durante toda la vida y desde hace un tiempo para acá todo lo que es gestión del cambio la gestión del cambio para instalar buenas prácticas para instalar herramientas conocimiento que nos acompañen en proyectos conjuntos pero también para desinstalar viejas prácticas cuanto más tardes en desinstalar viejas prácticas más difícil te va a ser hacer un buen un buen equipo directivo con buenas competencias ese es lo que he hecho y después ya sé lo que voy a hacer en el módulo E que es la orientación y la innovación voy a hacer un MOOC de entrenamiento a funcionarios públicos para aplicación del objetivo de desarrollo sostenible en el nuevo COVID en el nuevo post-COVID que tenemos que afrontar la estrategia 2030 de la alianza de la ONU para la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible está bien sigue siendo necesario pero ahora se está adaptando los objetivos de desarrollo sostenible hay que cuidarnos hay que cuidar el planeta pero de esta situación hay mucha gente que va a salir en una situación muy crítica y yo creo que hay que darle una vuelta a todo eso los ayuntamientos estamos haciendo desde hace mucho tiempo objetivos de desarrollo sostenible lo que pasa es que no sabemos que lo estamos haciendo entonces es trabajar los conocimientos con los equipos directivos del ayuntamiento para ver cómo empezamos a ponerles apellidos a los ODS que hacemos todos los días todos los días estamos liderando proyectos relacionados con el medio ambiente en nuestras ciudades todos los días estamos liderando proyectos que tienen que ver con reducción de la pobreza todos los días estamos desarrollando políticas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y todo eso lo que tiene la agenda 2030 entonces yo creo que es una adaptación y poner el apellido a lo que hacemos y nada más yo encantado ya me declaro fans MOOC del Instituto Andaluz nos vamos a ver estoy viendo a ver porque además realmente en este tiempo no tengo como mucho tiempo la verdad me está resultando muy complejo con todo lo que tenemos que abordar en la ciudad de Mérida pero estoy sacando tiempo estoy decidido a terminarlo de hecho ya nos queda poquito y estoy disfrutando también así que encantado de acompañarnos y acompañaros nosotros hemos disfrutado Julio César también de ti tanto en este ratito como a lo largo de todo de todo el MOOC varios apuntes me ha encantado haberte dado ese empujoncito para que tengas el blog y no solo un blog normal sino el pedazo de blog que ha apuntado así que ese empujoncito va para eso sobre el disenso que ha tenido en el módulo esa cuando habla de frases que son tan totales como esa frase de la gente que puede ser es decir la gente que es inexperta son frases totales que buscan gastar la atención efectivamente además hay la parte la palabra experta no lo habla tanto como experiencia sino habla tanto de acreditación de competencia de personas formarias personas de acreditación de competencia que es el sentido de la frase pero fíjate la frase ha tenido el objetivo que tenía que es llamar la atención porque ha llamado mucho la atención de la gente esa frase y son pues esos pequeños detonantes que tenemos para llamar la atención de la formación pero se refería sobre todo a gente que puede ser inexperta en el sentido de acreditación de competencia y de formación puede puede dirigir a gente que puede ser experta ¿vale? simplemente que hay momentos en los que puede darse simplemente el mundo de las palabras el mundo de las narrativas es poderoso se lo pueden decir al director de la Guardia Civil que está está con ello ahora mismo es muy poderoso el mundo de las palabras el mundo de las narrativas pero en este caso la relatoría consigue porque es una llamada es una llamada a atención que consigue consigue el objetivo efectivamente todas las frases las que son de totales normalmente son siempre incorrectas y en este caso evidentemente no se puede dar como una frase general me ha gustado cuando ha hablado también del tema de los valores para pasar de nuestra misión a la visión la importancia de trabajar con unos valores la importancia del cómo lo hacemos que son esos valores que precisamente tenemos que tener en cuenta en nuestra organización perdona una cosa importante y lo dije en el post no se trata no se trata de renunciar a valores propios se trata de construir los valores comunes en torno a un proyecto común porque hay mucha gente que dice oye pero ¿por qué tengo que abandonar yo mis valores? no, no se trata de decidir y de que cuando estemos gestionando valores cuáles son los que nos definen a todos en este proyecto vale pues para ahí con eso para adelante efectivamente esos valores tienen que estar definidos para hacer esa transición desde la misión hasta la visión nos tienes que dar la información de ese MOOC de ODS post-COVID-19 porque si es MOOC será de libre acceso y podremos y podremos todos apuntarnos y podremos estar en el otro lado dándote de momento es un diseño ya veremos y hay otro nombre que me ha gustado que lo has comentado al principio que es el de embajadores del cambio ya has comentado que eres un apasionado de la gestión del cambio aquí en la Junta Andalucía tenemos una iniciativa parecida lleva unos tres años que es embajadores del conocimiento donde hay un grupo de personas que están trabajando en la gestión del conocimiento y han puesto el mismo nombre para que vean la importancia también de los nombres cómo llama la atención y seguro que tiene que ser un proyecto muy interesante pues yo creo que con esto terminamos la parte de exposiciones de cada uno de nosotros para terminar dos cosas muy sencillitas a todos los que estamos os voy a pedir simplemente en las sesiones presenciales siempre concluimos con una dinámica que es la de felicito sugiero critico aquí lo vamos a hacer un poquito más cortito y ya que nos vamos a elegir solo una de las tres partes y ya que elegimos vamos a elegir la de la de felicito pero tenéis que ser muy muy breve es decir quiero una palabra o una pequeña expresión que me digáis qué felicitáis de esta formación de esta sesión virtual del MOOC completo o de alguna de las partes simplemente eso y una frase una palabra o una pequeña expresión vamos a empezar otra vez por el mismo orden María bueno pues nada pues yo os felicito a vuestro equipo ¿no? de formadores y bueno a la amplitud de conocimiento y de experiencia que nos habéis aportado es verdad que hemos en un solo curso hemos aplicado muchísimos conocimientos tanto digitales como la bueno el tema del blog el tema de bueno todo todo pienso muy bien gracias María Laura que todavía estás por aquí que te tenemos fíjate si os felicito que me he quedado para escuchar a los compañeros por sus aportaciones así que felicito a los compañeros y a los profesores del MOOC os felicito por innovadores por ser arriesgados y por ser innovadores y no conformistas así que felicidades por eso muchas gracias Laura Rosa por ahí está sí yo me gustaría felicitar la dinamización del curso el feedback durante todo el curso la rapidez en contestar a todas las preguntas de los foros del Facebook de las tareas y a los compañeros aportar tantísimo como han aportado mi maestro industrial gaditano Juan Antonio hola buenas tardes de nuevo bueno yo felicitaros por supuesto a vosotros y agradecer la oportunidad que nos dais de seguir formándonos si seguís ilusionando gracias Juan Antonio Rafael sin compartir pantalla esta vez muchísimas gracias por todo y enhorabuena por las acciones formativas que está que está haciendo el IAP y pues muchísimas gracias de nuevo perfecto María José Plazas felicito a todas las personas que regaláis conocimiento y a vuestra dedicación enhorabuena muchas gracias María José Rocío gracias gracias a vosotros por a todo el equipo por el conocimiento a los compañeros por todo lo que me había aportado y decir dos cosas el conocimiento es poder y la unión hace la fuerza gracias a ti Rocío María Jesús de Valencia felicitaros a vosotros como coordinadores desde luego habéis sido estupendos la materia es estupenda los ponentes son inmejorables y sobre todo también a los compañeros porque no solamente he podido aprender de vosotros sino también de todos los compañeros gracias a todos a ti María Jesús Julio terminamos contigo pues felicidades porque sentirse querido cuidado y atendido no es fácil y en esa parte lo he estado yo creo que todos ahí todas así que gracias pues a ti Julio también saludar a Pepe González otro de los de mis maestadores que los vemos por ahí conectados bueno los medios vemos por ahí conectados y ha estado más de la mitad de la sesión con nosotros agradecerle el esfuerzo que está haciendo por estar con nosotros y recordad que tenemos otro MOOC de la escuela de dirección del IAP que se hace en el segundo en el segundo semestre sobre planificación y gestión de proyectos dentro del itinerario de formación de la escuela de dirección del IAP es otro curso con el mismo formato que este un MOOC público con su comunidad con la que trabajamos de una forma similar y que os animo a participar María Nieves te dejo para cerrar la sesión bueno pues me siento muy honrada y agradecida de todo el conocimiento que habéis compartido aquí hoy muchas gracias habéis sido los auténticos protagonistas espero que durante el curso y todavía queda un poco de curso pues hayáis alcanzado o alcancéis los objetivos que os habéis propuesto la documentación y la bibliografía muy amplia animo a que sigáis con ella que la aprovechéis al máximo aunque hayáis alcanzado vuestras insignias y que bueno con cada aprendizaje abrimos un camino abrimos hay unas conexiones neuronales que debemos potenciar y continuar con ella esto es una apertura cada nuevo aprendizaje es una nueva apertura que continuará el resto de nuestra vida así que ánimo seguimos y muchas gracias y yo Carlos también ¿Querra decirnos unas palabras? Carlos yo como empecé la verdad es que esto a mí me parece un privilegio poder estar con vosotras y vosotros porque es una oportunidad de aprender de aprender más porque siempre se abren más puertas como acabas de decir bien es que me ha gustado mucho y sobre todo gracias lo mismo que decía al principio os digo ahora gracias por estar ahí por formaros y por enseñaros tanto como nos enseñáis es una una forma de construir el conocimiento entre todos por la que apostamos y estamos satisfechos porque seguimos aprendiendo así que nada muchísimas gracias y como ha dicho Lolo nos esperamos en septiembre o en octubre con el con el planificación y gestión de proyectos pues despedimos aquí allí estaremos buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias buenas tardes gracias